Kentaro Miura comenzó la publicación de Berserk en el año de 1989, manga plagado de una cantidad de personajes fascinantes, pero creo que un vídeo no daría para hablar de todos ellos, por lo que empecemos con el protagonista. Atención, este vídeo contendrá spoilers, y les pido discreción, ya que este vídeo contendrá imágenes no apropiadas para todo el público. Guts es el personaje principal del manga, es el primero en aparecer en esta obra con un debut que pocos pueden tener en el mundo de las viñetas, teniendo relaciones sexuales con una mujer. Es conocido como el caballero negro. Cuando Guts nació, su madre ya estaba muerta, esta estaba colgada a un árbol junto con más personas cuando dio a luz a Guts, el cual estaba tirado en el suelo con el cordón umbilical, cuando fue encontrado por Gambino, el cual le enseñó a luchar antes que cualquier otra cosa. Guts participó por primera vez en una batalla a los 9 años, demostrando una gran agilidad y fuerza. También tiene una de las peores infancias, bueno, dependiendo de la perspectiva de cada quien. En el manga, pues a pesar de que Gambino aparentemente lo aprecia, muy en el fondo realmente lo odia, ya que incluso Guts es violado casi con consentimiento de Gambino. Guts posee una marca conocida como el estigma del condenado, que ponen los miembros de la mano de Dios a algunos humanos como castigo. Esta marca sirve para marcar a los que serán sacrificados en la ceremonia de creación de un apóstol o de un nuevo miembro de la mano de Dios. El armamento del caballero negro. Godo equipará a Guts con armas hechas por él. Le daría una espada que Godo le aseguraba podría matar a muchas personas y esta no se mellaría. El brazo mecánico fue creado por Rikkel como un regalo de despedida para Guts antes de que se empezara su venganza contra los apóstoles. También posee una ballesta la cual se une al cañón. Tengo que decirles que Guts pierde su brazo en combate con Griffith, el cual no solo le arranca el brazo, sino que también le quita un ojo y de paso viola la novia de Guts, esta kiasca, razón principal por la que Guts está tras Griffith. El berserker. El berserker es un demonio que Guts usa como armadura. Cuando este lo posee, Guts pierde la conciencia y solo puede ser controlado por Cherky, para que este demonio no mate a todos. Cuando Guts usa la armadura se puede ver que pierde grandes cantidades de sangre, lo que hace que Guts quede agotado después de usarla. También hace que Guts tenga una fuerza y resistencia sobrehumana, permitiéndole resistir casi cualquier ataque. Curiosidades. Podríamos decir que Guts aparece por primera vez en el manga conocido como The Prototype Berserker. Este manga fue publicado por Kentaro y Mira mientras iba a la universidad, y es la base de casi todo Berserker. Lo único que difiere es el diseño de Guts y mucho de la estética del manga. Hay un detalle muy interesante acerca del nombre de Guts en inglés, significa tripas, algo que va muy de la mano de la historia de Berserker. Otra curiosidad es que su espada de Guts conocida como Wayhander, disculpen mi pronunciación chafa, que en alemán significa espada bimano o dos manos, esta es una gran espada usada principalmente en la época renacentista. Tengo que recalcar que esta enorme espada mide 2.13 metros de largo y 30.4 centímetros de ancho en su base, así como 2.54 centímetros de espesor. Uno se imaginaría que esta enorme espada no podría ser usada por cualquier mortal, pero se equivocan, en la época renacentista hubo un tipo llamado Berserlofdonia que fue un guerrero frisón, además de pirata y rebelde conocido por ser un enorme monstruo peleador en la era renacentista. Este bestial guerrero manejaba una espada de 2.13 metros y su espada pesaba 6.6 kilogramos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, recuerden que si les gustó el video no duden en compartirlo, o seguirnos en nuestras redes sociales de las cuales les dejaré el link en la descripción. Este fue un video por Blue Cat y Bernard, nos vemos.